Ya la tenemos y la voy a presentar como se debe una de las mujeres más lindas de la Argentina una artista, una actriz, talentosa alguien que yo cuando la vi pensaba ¿será de San Isidro? porque la tenía de ricos y mocosos dicho sea de paso ya tipo na tipo na, en ricos y mocosos ella estuvo mencionada en el 2004 al Martín Fierro y lo ganó como revelación ¡Qué copa! Consagrada es ella es de Lugano y spoileo la nota es de Lugano con ustedes Soledad Fandinho ¡Bravo! Hola, hola, pero qué presentación Ay sí, pero pará dijo tanto de vos que ya no sé qué preguntarte ¿Tiviste? ¿Tiró todo la pata? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Se estudió toda tu vida Estamos bárbaros Más contentos todavía que te tenemos en el after de la previa ¿En qué andas? ¿En qué ando? ¿Real? Acabo de llegar a mi casa estaba comprando fui a comprar algunas cositas para comer me hacía como un almacén medio orgánico Muy bien porque a ver yo cuento Soledad Fandinho es cocinera también ¿En serio? Sí, hace comida vegana y no vegana ¿no vegana también, no Soledad? No vegano también No vegana también Pero natural Poco soy vegetariana claro, pero hago cocina saludable y saludable, digamos Estudié en una escuela en Nueva York que se dedicaba solamente a eso a todo lo que es digamos orgánico local saludable comidas integrales así que básicamente me gusta ir como a comprar ese tipo de comidas y almacén Mirá no te tenía en esa faceta ¿qué otra faceta no sabemos nosotros que tenemos por descubrir tuya? Ay, no sé un montón seguramente Claro Claro, por ejemplo ahora te conocemos bueno Fandinho conductora actriz has hecho muchas cosas modelo bueno Ella arrancó Ella arrancó en Super M Claro Con Vengamos Claro Dueña de un reality Arranqué con el reality de casualidad porque la verdad es que yo no me veía como modelo en ese momento ni nada por el estilo yo lo único que quería era ser actriz y estudiaba Derecho por un mandato familiar digamos y de la nada bueno surgió lo del concurso y quedé y ahí empecé a trabajar hasta que llegó el momento de Cris Morena y arranqué con la actuación Muy bien y ahí contanos porque vos me lo contaste también el otro día pero a mí me parece súper interesante ¿cómo fue? ¿vos estabas trabajando de extra o en No Hay 2 sin 3? ¿puede ser? Claro Mirá No Hay 2 sin 3 había todo un grupo que éramos como chicas y chicos que servíamos para todos los sketches digamos de repente podías hablar algo así que sería medio bolo ponerle pero éramos como un equipo no es que vos cobrabas por día que ibas sino como que era el equipo conformado para todos los sketches y lo que era ricos y mocosos en ese momento no existía cuando arrancó No Hay 2 sin 3 claro surgió de un sketch que no funcionaba como querían y decidieron como que bueno tenemos que hacer algo nuevo con el decorado que tenemos y con la inversión que hicimos y surge la posibilidad de hacer este colegio de chicos que hablaban de una determinada manera y eran como muy especiales Chetos vamos a decir la verdad eran todos chetos y que bien que te salía que lindo ese tipo ese tipo nada boludo me encantaba era muy divertido y bueno a partir de ahí como con el personaje felicitas digamos que empecé a ser como una figura más importante en el programa claro pero vos a mí me contaste una cosa que yo quedé y dije lo que es el destino cuando tenés que estar en el lugar justo en el momento preciso a vos no funcionaba el sketch suponete con Freddy dijeron alguien sabe hablar de este modo y vos levantaste la moneta y dijiste yo y ahí te largaste ¿puede ser? si venía venía de práctica venía de práctica yo tenía unas amigas mías un grupito de Lanús yo soy de Lugano y ella es de Lanús y habíamos conocido como un grupo de gente que digamos que hablaba bastante así y te vivió como dos años dos años hablando de esa manera pero para reírnos un poco vos en la matada tú ya me vas a contar esto no pero está bárbaro porque pará pará está bárbaro vos hiciste un trabajo que a cualquier actor el que estudió teatro te mandan a ver personajes te mandan a una plaza a estudiar vendedores ambulantes y demás y vos hiciste ese estudio en la facultad que fuiste en Derecho durante dos años y cuando llegó el momento claro vos estabas recontra preparada yo productor empecé a hablar como hablaba y digo listo vete la piba ya fue no hay mucha vuelta en lugar de estudiar Derecho en esa facultad hay como un trabajo de observación de campo observación de campo de tus compañeritos por lo menos te sirvió de algo estudiar Derecho ¿no? sí no es que me pero me sirvió o sea de verdad que es así como como decís vos escucho de este es el momento es la experiencia que por algo que haya facultad por algo hice el grupo de amigas que hice nos reíamos con esa maldad y pues luego después pude utilizarlo para mi trabajo es así sí totalmente es como que lo que va sucediendo desencadenan otra cosa y así ¿sos de creer en el destino? sí 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 obviamente creo que uno va formando ¿no? lo que le va pasando tenés que tener bueno tu intención tus metas pero hay que estar preparado como a ver yo sé dónde quiero ir qué quiero lograr y para eso uno se prepara ¿entendés? y cuando llegas llega y te das cuenta que estás en ese momento preparado para hacerlo si no es como que la oportunidad pasa y bueno aparece la oportunidad hay que agarrarla ir para adelante y ya eso pero igual está bueno el mensaje que da porque mucha gente dice ay no porque es un hecho fortito no vos al hecho fortito lo tenés que acompañar siempre porque nadie sin prepararse llega a donde vos decías si vos decías algo vos tenés una meta vos tenés que preparar hay cosas que capaz que qué sé yo te surgen ahora por ejemplo estás conduciendo un programa y quizás no hay un curso especializado en pero la experiencia que fuiste acumulando hizo que hoy en día el camino te lleve a conducir y hacerlo muy bien digo cómo te sentís en esa faceta yo me siento feliz me siento de verdad súper cómoda y en realidad hace varios años que yo venía hablando con mi representante diciéndole Javi 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 lo que sea pero era como tengo algo estrés y él me decía pero por qué no dejes la actriz yo le decía no, 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 no no es dejar la actriz es sumar siempre a vos es actriz o chef o conductora y te vas sumando cosas a tu vida una cosa no te puede determinar y aparte a veces pasa eso vos a tu forma de conducir le metés actuación o sea te divertís te ponés de una forma es algo que yo creo que todos los conductores deberían estudiar la actuación como para poder transmitir y vencer y traspasar la pantalla no un tipo que está hablando y no diga más nada que hablar sin emociones hay algo que me pasa a mí bueno desde la actriz obviamente yo trabajo hace muchos años en televisión y encima eso no es que yo vengo de hacer mucho teatro vengo de hacer mucha tele todos los años tele y hay algo que ya sabés de cómo se labura de los estudios de las cámaras de las luces de viste medio olvidarte que hay una cámara y poder moverte con algo de naturalidad claro y después lo otro bueno es algo que voy aprendiendo también obviamente creo que nunca se deja de aprender por eso yo cuando fue el primer programa dije bueno prepárense todo mal tal cual pero eso es cuestión de aprender ahora tuviste un hecho por tuito te pusieron una persona que sabe mucho y él se autoalaga lo está diciendo por él Sole ay no por favor yo estoy feliz con mi profesor estresa Dios santo por favor no lo agrande que después no lo baja nadie no dejala que hable lo conocí a Tucho hace una semana y ya somos mejores amigos ay allá son íntimos si por favor aparte que no nos gusta la joda a nosotros para nada para nada no no apareció justo un día que fuimos a comer todos viste él llegó para eso para el plan yo llegué para barriarla si no es que planificaste vos la salida no 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 te juro que esta vez lo voy a contar te juro que esta vez yo no fui el que motorizó todo estábamos repasando imaginate primer día que me suma al equipo no quería mostrar todo el arsenal de Tucho porque si no sale imagen se le va la mierda me entendés como yo después me voy a plantear serio y decirle Soledad mirá tenés que corregir esto cuando ya me ven pedo bailando hinchando las pelotas claro eso después eso después de un mes por ahí más o menos no se van no se van tampoco estás un mes no la podés caretear tanto en la vida entonces yo estaba así tranquilo y el productor general José y el pelado dijeron ¿quieren tomar cerveza? yo la mirá así mirá todo como diciendo soy yo digo bueno dale y empezaba a tener cerveza aclaremos que no es que cada pasada de guión hay cerveza no claro fue como no sé llegó él y llegó la cerveza claro o sea ahora quedé como que yo soy el que la bardea la bardea el cervecero claro y yo te juro que no hice nada te lo juro yo miraba así como diciendo me están haciendo un chiste a mí me lo hacen a propósito me pegan una patada en el segundo programa me tienen un boleo en el orco bueno pero que lindo igual vivir con ese ambiente así festivo copado ¿cómo se llevan entre ustedes? bien bien súper bien a mí me gusta trabajar así la verdad o sea tratar de llevarte bien con la gente disfrutar el trabajo que estás haciendo y más un programa así que que también tratamos de transmitir eso a la gente que está en sus casas viendo el programa claro descontradurado el mantenimiento de reírse de buena onda pero tenés favoritismo por alguien viste que generalmente pega más buena onda con unos que con otros a ver no la verdad que no nada no no esto me llevo bien con todo yo le pongo buena onda siempre estoy mirada viene el corte y ya empiezo viste bueno a dónde vamos qué hacemos a dónde vamos a comer claro y trato de ponerle la mejor y que todos estemos cómodos unión grupal yo te cuento una anécdota una anécdota del primer programa ya tengo anécdota yo estaba ahí 6 anécdotas una semana pasó una semana pasó yo ya tengo anécdota yo estaba ahí y bueno estaba en el camarín con Sol repasando bueno acordate de esto le estaba diciendo un par de cosas del panel que había averiguado como para que tire y para que juegue seguro pues yo siempre creo que uno puede librar o sea el argentino libra mucho la improvisación ajá pero cuando vos tenés algo armado jugás más seguro ya sabés que esta la tenés después si ese día estás con las luces prendidas y querés improvisar y te sale genial pero no tiene que ser condición tal cual tenés que tener un laburo antes estamos hablando qué sé yo me aparece José y me dice anda a hablar con el panel qué sé yo qué sé yo qué sé yo bueno listo bajo me pongo a hablar con el panel hacete una reunión quería que haga tipo reunión arengadora all black tipo vos jugás acá vos haces esto vos haces otro yo me voy a poner a hacer eso y aparece Fandinho decote y che no ponen música vamos a bailar porque tenemos que levantar y yo que estaba aquí lo miraba el otro me diciendo es imposible no lo tenía Fandinho como diría Capuzotto es imposible dije tan cachenguera es que soy no es por cachengue es por arengar entonces arengay claro como que uno claro tenés que ser yo empiezo a meter eso o cuando ahí dice mucha humedad que están todos como para abajo es bajo para 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 mucha humedad te hago la de Fandinho como cuando hay mucho nunca pensé que el que hay mucha humedad te lleva a arengar y si pues te la baja un poco si no hay alguien que arengue con la humedad en el estudio te baja la energía hay que levantar como sea claro bueno nos juntamos Tucho y yo dos arengadores que lo tenía el otro día en el programa en el vivo gritándome vamos vamos hasta ahí hasta ahí no te excedas sos amigo no porque era era ahí hay un par de te tiro un par de nombres te lo tiro yo Gaby Olivieri si no le decís frena él desbarranca y va pero va de 0 a 100 que voy a decir no no aguanta hey claro claro aguantaba me entendés pero igual prefiero que sean así también porque era tener a alguien arengando todo el programa no pero está buenísimo está buenísimo la onda que le metes no solo al programa sino no sé cómo sos en el grupo de amigas sos amiguera por ejemplo noviera ya sabemos ha tenido no ha tenido novio ha tenido soy sola toda la cuarentena toda la cuarentena sola si mi amor por eso pero como hiciste voy a tener noviazgos largos y también bueno me casé o sea toda la película claro pero fue si mi grupo de amigos son mis amigos de siempre mis amigos del colegio del Uano de la Facu mi vecino sí son mi grupito siempre al lado mío Sole ¿hace cuánto que estás sola? y hace bastante bueno yo me separé mi último novio fue el año pasado 2019 cuando la vida era normal cuando no era la nueva normalidad que estamos viviendo ahora que si hubiese sabido que venía la cuarentena te hubiese sabido vamos a ser manoteado algo antes está bien Sole no no eso puede ser danger Sole te lo dice una persona que se separó en cuarentena una persona que se separó tres meses antes de la cuarentena o sea no está bien separarse y estar solo y reencontrarse con mi hijo todo en casa es otra vida claro ¿cómo estás? bueno tu hijito ¿cuánto tiene? yo veo los videos me desmayo cada vez que lo veo es increíble las cosas me encanta te juro es un dulce total debe ser fuerte seis años seis años mi amor y por su me estudia sí todavía está todo así tengo una pregunta por suerte lo agarró así chiquito y yo no estoy haciendo cosas de geometría historia todo mis amigas están con eso y es una película tremenda a mí me tocó más como bueno las vocales dibujar a vos te tocó tranqui te tocó tranqui rogá que la cuarentena se levante porque estás al horno yo estaría al horno te lo digo me pongo en la misma ¿y ahora cómo haces? por ejemplo como para que pueda ver al papá y volver porque en cuarentena está medio complicado el temita de los aviones todo eso ¿no? y es complicado también por el miedo ¿viste? y bueno hay una pandemia se trata de manejar todo lo mejor posible y también el tema del trabajo pero bueno por Zoom por camarita y así ¿viste? uno se va arreglando como puede a ver yo lo escuché por un montón de gente mis hermanas tienen hijos chiquitos y es muy difícil el Zoom dicen que es lo más difícil del mundo las clases por Zoom tenerlo ahí que el pibe porque vos imaginate cuando era chiquito yo cuando era chiquito era un desastre o sea no me tenía sentado nunca solo para comer me sentaba y a veces comía parado te digo que por suerte a él no le cuesta para nada le encanta y de hecho ama las cámaras ¿viste? es como que se graba el mismo lo hace en la youtuber muy bien sí un poco de miedo igual pero bueno petit influencer me gusta claro no pero está bueno porque hay nenes que no les hizo nada al contrario están felices con la pandemia con la cuarentena en sí y hay otros que sí les afecta un montón ¿no sería el caso de tu hijo entonces? no bueno la verdad es que yo siempre traté cuando estás sola aparte con un nene y todo traté de mantener la calma de explicarle todo de hacer un poco la vida es besa ¿viste? bueno eso es así pasa esto pero estamos acá todos los nenes están iguales y se fue lo bueno es que ahora podés ver a todo el mundo por su como que lo bueno claro y después cuando empezaron al principio fue duro también porque imagínate que no podían salir la gente grande los adultos no podíamos salir con niños y yo al estar sola con mi hijo o sea no tenía muchas alternativas era muy jodido en un momento hasta no sé te decías no porque tal fue a un supermercado con el hijo y no lo dejaron entrar bueno era todo un tema después fue a abrir bueno mucho mejor y ahora ya viste bueno podés ir al parque podés ir a caminar cambiaron las cosas por suerte por suerte porque encima también pasó como esa era de o sea lo hablábamos el otro día en el programa con lo de Lali ¿te acordás? hoy como que la tecnología hizo que todo sea en una cámara y que mucha gente se ponga en tipo jugar al paparazzi ve a Soledad Fandiño caminando cuando no se podía con el hijo y es mirá Soledad Fandiño caminando con el hijo te ven no sé cenando con alguien oh mirá está comiéndose ese pibe voy a decir che para un poco claro claro como que están todos más pendientes porque viste cuando dices comprate una vida bueno ahora peor todavía porque cuarentena no hay no tenemos vida entonces están todos pendientes ahora con las redes sociales y a eso le sumas la cuarentena que es un combo explosivo claro ¿cómo te llevas con las redes? ahí depende depende hay veces que me a ver me encanta Instagram Instagram es como lo que más uso Twitter me parece que a veces es como bastante más violento viste como que se pueden decir un montón de cosas porque bueno no sé es Twitter y está permitido más ideológico claro entonces bueno Instagram me gusta a mí me gusta subir como cosas que hago en la cocina para inspirar un poco a la gente dar ideas tips viste lo que quieran hacer y también con el programa no sé algo que tengo puesto las chicas me preguntan un montón y bueno les doy como como los tips y eso pero hay momentos que estás como no te das cuenta y te va como absorbiendo claro vivís vivís con el celular o sea vivís con el celular en la mano y en las redes sí pero para en la vida claro hay vida atrás de este teléfono y ahí cuando puedo reconocer eso digo bueno no 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 para para un poquito basta de tanto story seguido y dar un poco de respiro igual vos dijiste dijiste lo de twitter y yo también conocí una faceta de Sole Fandini casi con esa cara angelical como la ves en una semana conociste muchas cosas de Sole Fandini bueno te pongo mal soy muy abierta se me pone celosa se me pone celosa la co-conductora no estas cosas conoce no 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 te pongo celosa no es que yo soy transparente yo no puedo esto posta o no sí 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 posta posta ahí va estaba yendo ese punto justamente Fandini como la ves con esa cara angelical y que todo con una sonrisa no te la crucé porque es de armas tomar o sea bueno pero igual algo vi en la tele sí la desarrollaron mal en el programa porque no se entendió muy bien pero ella contó una historia que me gustaría que la cuente vos con un bailarín en el bailando y cuál fue la actitud tuya lo que hiciste porque a mí me gustó y estuvo perfecto yo aplauso chapeau stand innovation cómo fue esa vez que el bailarín osó hablar mal de voz en una nota le mandamos un besito a llevar ahí quiero saber cuál no no existe no existe te la pones es peor que decir el nombre decir eso bueno pero mirá vos viste en un programa que el tipo empezó a hablar mal de vos claro primero que sentiste mis amigas son dicen la que miran todos saben todo entonces me sonaba el teléfono a casa tal dijo esto tal dijo lo otro tal que quiero buena onda viste está todo como controlado bien y un día me dicen che este goma porque no hay otra manera de decirlo dijo no sé ni qué había dicho en un programa viste no sé o me ningunió o dijo alguna boludez que no sé bailar o sea lo sabía todo el mundo o sea yo sé que no sé bailar pero no me gustó la actitud como que vení y decímelo en la cara a mí o sea no tengo ningún problema además como que digo ¿por qué estás hablando de mí? o sea no sé ni tu nombre claro claro ya me estoy ya me está dando bronca bueno bueno pero seguí seguí a mí me gusta porque te saco lo que tengo que sacar dale entonces nada llegué al bailando no le dije nada obviamente porque para mí no existe el lado de pollo como diría Moria y en un momento vienen a hacerme una nota y lo veo justo pero vieron una nota me estaban grabando todo y lo veo pasar por un pasillito ahí de taflía y lo llamo digo vení 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 mira justo está este chico que hoy a la tarde habló mal de mí vení y lo puse delante de la cámara a ver de ahí claro entonces le dije ¿por qué no me repetís ahora lo que dijiste hoy a la tarde? pero no de bardo o sea no de bardo ahora tranquilo ah ya sé mucho pará porque estábamos hablando de un programa debatiendo que lo que se dice en cámara se resuelve en cámara claro lo que no es que lo que se dice en cámara se dice ay me tomo un café no ningún café porque no te conozco no tengo viste no no quiero ser tu amiga no me interesa pérdida de tiempo pérdida de tiempo total claro o sea amigos tenés en la vida entonces vos agarraste y lo trajiste y le empezás a decir decime lo que decía en cámara y el chabón seco se comió los mocos lo que disfruté es que aparte disfruté ese momento porque tenía esa maldad que cuando se puso blanco dijo no no yo no quise decir bueno pero lo dijiste mi amor besito chau ahora dejame la minota es mía lo resolviste en cámara y lo limpiaste muy bien lo limpio en cámara el pibe no habla nunca más en su vida de Soledad Fandini yo creo que no habla nunca más de nadie porque comerse ese garrón cuando te porque a ver convengamos acá todos los tres trabajamos en un medio donde sabemos que hay gente que por tres segundos de cámara hace cualquier cosa sin medir consecuencias pero cuando vos los exponés quedan como que vos ves dibujados o están totalmente chapa y siguen redoblando la apuesta o realmente lo piensan y no lo hacen nunca más pero Sole esta persona era tu bailarín bailó con vos en algún momento no mi bailarín fiel divino el mejor del mundo ah otro opinó uno uno de afuera uno que se quiso colgar claro no mi bailarín y mi coach éramos se lo juro que todo el mundo lo dijo este año éramos como el equipo que era más allá del programa o sea nosotros nos hemos juntado a hacer a juntar donaciones de la gente para llevar a misiones hemos hecho de todo ellos estuvieron conmigo conmigo parados todo un domingo juntando donaciones bajo el sol siempre juntos muy lindo como que íbamos a acompañarnos de quién era decime para decime de quién era el bailarín no me digas el bailarín decime de quién era te acordás de la famosa ay no pero tú son ni un segundo de fama igual te digo que yo ni me o sea vos me decís igual de tal de fulana de tal y ni me acuerdo quién era el bailarín pero aparte lo peor es eso entendés que que es lo que a mí me molesta a ver no es que a mí me gusta el quilombo pero si si vos vas a decir algo en televisión yo no soy responsable hacete cargo tenés los huevos después para decir si sabés qué dije si me la banco claro tal cual bueno y eso y ahí voy a respetar vimos esa soledad fandiño que se la recontrabanca lo vimos también reflejado en el reality show donde la verdad es que no se te caían los anillos por decir nada que pienses y lo transmitías o sea eso se vio reflejado ¿te gustó ese formato? ¿volverías a un bailando? sí a mí el bailando me divierte mucho además me encanta bueno trabajar con ellos y todo siempre fui dos veces estuve dos veces y las dos veces la pasé bien y eso que real yo no bailo o sea primer día que estaba con mi coach y mi bailarín y me dijeron bueno a ver un paso a la derecha uno a la izquierda hice todo al revés miedo no bailás pero bailás en boliche en tequila sí bailás no te hagas la sota tenés el baile incorporado el de la calle es actin la vida es actitud tal cual lo mío es actitud es así y en el bailando fue trabajo también porque yo sabiendo no sabía bailar nada dije ok chicos ¿están preparados para ensayar de lunes a sábado cuatro o cinco horas por día? sí y eso era lo que hacíamos era ensayo y ensayo y ensayo era muy difícil para mí pero terminamos llegando bastante lejos hoy en un boliche si querés te tirás una gallo y la rompes toda ¿no? no no ya me olvidé todo no pero era solo para el programa eso es eso de los ensayos y todo habla bien y habla de tu profesionalismo eso está buenísimo están llegando comentarios uno de ellos el de Joan Marcelo Aguirre que dice es una pregunta simple dice ¿cómo anda la vida amorosa de soledad y cómo viene este año en su vida personal como laboral? posdata tucho genio total y celeste el amor de mi vida poli que irreplazable me cae bien este chico buena onda buena onda bueno ¿cómo anda? vamos con la pregunta ¿cómo anda ese corazón? iba a decir vacío vacío total es muy fuerte no es vacío está llenándose de voz estoy muy tranquila mi corazón está para nada para mí para mi hijo nada más no la verdad cero pareja cero chongo cero nada cero Oscar estoy como no sé en el trabajo enfocada en el trabajo en el estudio bueno a mucha gente que se separó que nos agarró la cuarentena solo le pasó eso como está bueno obligarte un año a enamorarte de vos a saber qué es lo que querés a madurar porque a veces uno necesita estar solo para madurar para decir bueno para hacer como como un replanteo de tu vida decir qué cosa no quiero volver a repetir qué cosa me gustaría y capaz que lo que viene siempre es mejor sí total sí es así tal cual así como ver bien que es lo que uno quiere que es lo que no querés más que decís mira ya si viene uno que tiene esto ya la verdad no o sea no perdamos más tiempo es como que para 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 no voy a contar ninguna intimidad quedate tranquila 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 pero es como que vos aprendés a reconocer las alarmas ¿no es cierto? claro te pone más despierto cuando decís mmm este mmm o esta uno aprende de todo mi amor de las cosas buenas y de las cosas malas ahora las malas mejor que las aprendas para no repetirlas más tal cual exacto yo soy yo soy de la idea que de las malas aprendés quince veces más que de las buenas porque no sé o por lo menos las reconoces más rápido son exactos son más visibles pero viste que a veces te pasa algo malo y después cuando te pasa algo bueno ¿entendés el porqué de lo malo que te había pasado? sí que es como que todo va como en cadena no sé si te pasó o no sé si fue clara no 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 fue tan clara no a mí a mí sí me pasó me pasó en un momento haber dicho que no un trabajo que a mí como que eso me cuesta mucho porque obviamente es un trabajo estaba bueno no estaba mal pero había algo te lo juro que yo decía no no tengo que decir que no tengo que decir que no me costó muchísimo y al año entendí por qué perfecto o sea fue como ok si yo estaba teniendo este trabajo no hubiera podido hacer esto 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 y todo lo que conseguí en el año claro sí eso pasa a mí me pasa un montón es dejarse guiar por la intuición y eso a veces tiene como ese desarrollo ¿no? porque hay veces por ejemplo no sé me pongo como filosofí pero pará no no pero es verdad somos como tocados por la varita por así decirlo hay muchas personas por ejemplo a mí me pasó que no sé castineaba y habían tres cuadras de cola y estaba segura que todos muchas o un 70% bailaban mucho mejor porque yo y el hecho de quedar y la satisfacción y un montón de cosas vos te sentís así te sentís tocada por la varita a ver yo no sé si es tocada por la varita porque a lo mejor depende ¿no? como si es fue cuestión de suerte yo sé que no fue cuestión de suerte como que mirá desde chica yo estaba mejor en el secundario y lo único que pensaba es que yo iba a trabajar en la tele iba a hacer actriz nivel bárbaro o sea cualquiera no es que tenía un tío productor claro un papá actor nada cero olvidate no había nada la pandemia de Lugano la niña de Lugano que estaba en Lugano decía yo la voy a romper y tenías esa misión pero encontré diarios íntimos después de un montón de años ay no 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 quiero quiero escúchame yo voy a ser actriz yo voy a trabajar en la tele bueno y de qué manera en ese momento ni me lo preguntaba porque si yo me hubiera preguntado en ese momento ¿cómo lo voy a hacer? y la respuesta es no, no hay chance ya está me dedicaba no sé a otra cosa de la vida hubiera estudiado derecho como quería mi mamá claro lo he recibido sin que me gustara la carrera y hoy no sé qué estaría haciendo escúchame Fandinho mañana me traes el diario íntimo te lo pido por favor por favor pagaría por ese diario me la traes y lo leemos y vemos cosas para el programa para que conozcan a la verdadera Fandinho yo metí hasta discos mezclado entre ayer y a un asalto ¿no? ay 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 la primer cartita esas cosas claro ay Dios yo hice cava las flores ay mi amor qué cosa hermosa las peleas me imagino tal me dijo tal cosa y no sé qué y pepe pepe imagínate bravita me gustaría y las cosas que no estaría contando mirá ¿qué dice ese diario íntimo? soy ocultadora ¿tú sos ocultadora? y con honra no, eso salió porque una vez me dijeron que era ocultadora serial y la verdad es que digo a ver no es que uno sea ocultador en mi vida hay cosas en mi vida privada que no ando publicando y tampoco ando hablando de la vida de otros que hay gente que sí lo hace bueno no es mi caso no me gusta claro escuchame una cosa te cambio de tema rotundamente saliste o sea estuviste casada con un estrés internacional la exposición es difícil de manejar porque una cosa es la exposición que ustedes tenían acá que vos tenés acá por ejemplo en Argentina que ya eras conocida pero el hecho de ir a otro lado acompañarlo y que los paparazzi y eso ¿cómo se maneja eso? ¿cómo lo manejaste vos? bueno a ver yo creo que era más como más difícil para él hacer cosas normales digamos ¿no? donde no no se podía hay muchas cosas que tenía que hacer sola porque él no podía ir a lugares cosas como decirte ir a una feria de comida ir a un bar a tomar algo depende de dónde eso era como viste había que orquinarse un poco el tema pero después en cuanto a la prensa y todo vivíamos en en Nueva York y allá es como mucho más tranquilo ese tema no es que ¿cómo te digo? hay muchas estrellas internacionales viven viste es una ciudad tiene gente no hay tanto no era tan llamativo el tema claro acá por ahí era más tranquilo acá el otro día hablábamos acá por ahí te das cuenta de la gente como acá se muestra más la difusividad allá como que claro te pasa estás comiendo no sé al pachino al lado tuyo y nadie le dice ni foto ni nada los argentinos somos que a mí también me pasa somos más viste de eso bueno en época no COVID claro tenemos más el abrazo el beso la emoción yo qué sé el otro día te conté que una vez estaba con mi papá en Puerto Rico y estábamos dando unas vueltas en un lugar más reserrado y aparece Ricky Martin y mi papá lo primero que dijo en ese momento fue oh mirá quién es Ricky y está como acá o sea no 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 lo conocés yo hubiese hecho igual que tu papá igual te digo tiro encima no me importa nada yo lo banqué lo banqué porque Argentina entiendo es la emoción claro y aparte pará volvemos a lo mismo tu familia no es de la tele es como qué sé yo mi viejo mi viejo cuando por ahí vienen y me acompañan al laburo están flasheados porque es como mirá 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 y voy a decir aguantá porque te da un toque de vergüenza sin quedar como el ojito vos quedás como decir che no pará menos 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 es más claro ahora como como una argentina llega a conocer a una figura internacional qué sé yo no sé como que no existían las redes sociales en ese momento hoy en día es como que es más fácil quizás no bueno justo en ese momento empezaba a funcionar twitter ah mirá o sea recién arrancaban te digo mirá de hecho creo que no sabíamos ni cómo usarlo viste no sabías si subías unas fotos si ponías unas frases qué cómo era o sea no había interacción tampoco cuando algo recién empieza tenés 10 seguidores ni idea y me acuerdo que nada yo puse una frase una canción de él y y ese mismo día agarro el teléfono y tenía un mensaje privado de él yo dije qué onda es como que rarísimo donde me preguntaban algo de actriz también hice cosas de arte y así fue pasando el tiempo en algún momento me invitó a un recital no fui en otro momento también me invitó a otro recital cuando vino a Argentina y yo yo estaba como no sé yo le dije mirá no sé estoy acompañando un amigo si querés vení acá me muero obviamente tampoco fue y así pasaron casi dos años y se cortó la comunicación en un momento todo y y en un momento yo estaba haciendo una obra de teatro y me llegó un ramo así gigante raro y yo pero mis amigos ya me regalaron dos rosas o sea ya está suficiente un chocolate te caes con el chocolate para el estreno tomá para el estreno y bueno y era él así que ay la remó dos años remándola es un montón dos años de hecho en un momento estuvo en pareja yo estuve en pareja y no hablábamos yo vi de baja mi twitter él no tenía ni mi teléfono ni nada ah o sea pero bueno cuando las cosas tienen que ser también son no sé no hay otra explicación la moraleja hay que ser tenaz muchachos sépanlo si te gusta alguien no claudique tan rápido porque por ahí puede encontrar premios que bárbaro exacto exactamente la tenacidad la tenacidad sobre todo Sole no vas a tener vacaciones ¿no? ¿van a seguir con el programa? sí sí seguimos con el programa seguimos enero febrero y agregamos domingos así que vamos a estar acá a pleno sí enchufamos los 20 eso es un buen síntoma el hecho de que en el otro día bueno en la semana en la semana uno puede no sé cómo va a ser acá igual si se puede ir a la costa yo estoy media desinformada con esto cambia todo el tiempo sí sí se puede ya no lo sé va a ser raro igual nada buenísimo que vamos a laburar se armó un lindo grupo un grupo que no le gusta la joda para nada no que no se diga y que justo se sumó Tucho que no se diga a él que no le gusta eso para nada el sábado cayó con camisas hawaianas muy arriba muy entre no te creo Sole no te creo es muy de la hawaiana a mí me gusta está preparado está preparado para pará les voy a contar una escuchá les voy a contar una posta caigo yo dije listo de acá vamos a comer no vamos a jodas yo ya lo tenías en tu cabeza yo ya lo tenía en mi cabeza para mí iba a ser así claro llego no empezaron todos no que no que qué sé yo que no que no que no que no me deprimí me deprimí directamente dije no salimos me muero y cuando estábamos en el piso Arengator Fandini empezó che vamos a comer le agrego vamos a comer vamos a comer vamos a comer yo me anoto dije levanté la manita de toque ay Dios santo bueno y lo que te espera entonces para el verano lo que te espera pero es sábado ya estás vestida maquizada y venís arriba entreteniendo arriba te reís todo y bueno por lo menos hay que ir a comer pero aparte no es que salí a las 5 de la tarde salí a las 10 y media de la noche comer vas a comer igual aprovecha que está empilchado claro ya que estás tuneado me gusta nuestra filosofía claro yo lo hago por la filosofía yo no salgo al aire pero voy empilchado por las dudas por las dudas me empilcho él vive con esa filosofía nunca sabe no en la mochila vos tenés que tener siempre un cepillo de la meter tenés que tener siempre ropa como para salir por la duda por la duda uno nunca sale tenés que salir si es un buen día salís tuneado aparte nunca sabés con quién te podés cruzar jamás ay me muero hay improvisación absoluta como que salís y no sabés cuándo vas a volver sabés que salís no bueno tampoco bandiño tiene que volver porque tiene un pibe este es tuyo no este es tuyo chica después nadie me va a tomar en serio por favor yo dije salir arreglada él dijo que se lleva el cepillo de dientes dividamos o no yo pará me llevo el cepillo de dientes porque me gusta lavarme los dientes todo el tiempo claro bueno me gusta tener mal aliento detesto el mal aliento lo detesto si si y tampoco me gusta andar comiendo todo el tiempo chicle el caramelito porque te hace pelotar los dientes tal cual tal cual hay que tenerlo para te cepillé un poquito listo soy yo son muy bien si para eso bueno entonces la vamos a tener la vamos a ver en en américa repetimos los días horarios todo eso redes sociales todo 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 fandino todo fandino hay mis redes sociales bueno arroba soledad fandino porque la ñ vieron que no se utiliza así que soledad fandino y después estamos por ahora estamos los sábados en américa si muy bien a las nueve de la noche vamos a estar sábado domingo también todavía no 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 sé el horario bien no está confirmado pero va a ser a la noche y por américa muy bien exactamente y para cerrar nosotros siempre le pedimos al invitado invitada invitade invitado ya no sé cómo decirlo nosotros decimos con un con un porque ya michela flota con la a vos está invitado al invitado invitado le pedimos que nos diga qué tema quiere escuchar qué tema querés escuchar qué tema para despedirte bien arriba esas cosas me las tenés que decir con tiempo pero no dale tiraste una que te guste que tenga ahí que la escucha tipo Ozuna mi caramelo no basta con esa canción por dios me tiene podrido con esa canción no 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 una bueno no no sé con qué con qué qué estaban poniendo no nosotros la verdad que no pusimos nada solo nuestra alma nuestro espíritu nuestro corazón podés poner rock podés poner cachengue una canción que digas cuando se abran los boliches quiero escucharla esta me la sube bueno una que me recuerda el boliche una que me recuerda el boliche no hombre pero es esa de cuál una estrella una estrella no una cerveza voy a tomar voy a tomar la que ya estaba la conocemos claro rápaga como no conocerla qué manera de cantar y tirarme el trago encima cantando ese tema manchándose como dios manda después volvías todo pegajoso a tu casa todo pegote a tu casa todo pegote la camisa la tengo así y paso te tumbaste un fernet fenómeno claro qué querés te volcaron el fernet siempre te volcaron sí sí son todos muy brutos sí sí soledad fandinio el aplauso para ella que estuvo en el after de la previa genia total nos vemos mañana te mandé videos estudiá ahora miro todo todo lo que te mandaste bueno gracias por la onda a vos soledad chao hermosa un beso grande chao